Estado de Guanajuato Dedicado a Pancho Chávez El haigado de la muerte Pancho Chávez es famoso Por toda aquella región Desde la Yairacuato Desde Salamanca hasta Río Se paseaba en su caballo Que le llamaba el ciclo Allá en San Miguel Allende Donde es un pueblo natal Lo ha respetado la gente Por ser un hombre formal Decedido y muy valiente Honrado a Cartacabal En el rancho Los Toriles Donde él vio la luz del día Creció libre con las aves En aquella serranía Él aprendió de sus padres A vivir con valentía Un día que andaba tomando Le tocó la mala suerte Se cayó con su caballo Al cruzar por aquel puente Pero nada le pasó Al haigado de la muerte Francisco se ha destruido Francisco se ha destruido Siempre como buen jinete Amar zapotrillos brutos Al peligro no le teme Por eso entre sus amigos Es haigado de la muerte Le desea Pancho pistolas Antes de aquel accidente Donde perdiera la vida Su caballo solamente Él vive por un milagro De su madrina la muerte De su madrina la muerte De su madrina la muerte